¡Gracias a los mexicanos! En las diversas fuerzas básicas de los equipos de la liga MX o segundas y terceras divisiones y hasta en los llanos, con la creación de la nueva serie de área técnica MX en la que les voy a presentar a los mejores jóvenes de todo México, tanto a las joyas que se encuentran en el extranjero y cuentan con dos o tres nacionalidades más y están dispuestas a representar a México en el futuro. Esta búsqueda nos lleva a Portugal, donde existe una nueva academia de formación, la cual es propiedad de Mario Costa, director de la junta de dueños de la primera liga de Portugal que reúne a una gran cantidad de jóvenes de todo el mundo en un solo sitio, para prepararse de la mejor manera en el aspecto futbolístico y además en cuestiones físicas, mentales y emocionales, llevando un plan correcto educacional y de alimentación. En ella los jóvenes compiten contra las categorías inferiores de la zona norte de Portugal, es decir, equipos como el Porto, Braga, Río Ave, Guimaraes y demás, que a la postre son los clubes potenciales a los que los jóvenes de vSports se pueden ir. De esta academia les voy a hablar más a detalle en los siguientes días, porque además del joven del que hoy les voy a platicar, hay al menos 10 mexicanos más aproximadamente formándose y destacando ahí. Así es que si los quieren conocer ya se la saben, suscríbanse al canal y activen la campanita para estar bien pendientes. Mientras tanto no le cambies padrino, que aquí hemos hablado mucho de promesas mexicanas con dos o tres nacionalidades más, en las que destacan sobre todo los méxico-americanos, algunos méxico-sudamericanos e incluso hasta unos cuantos méxico-europeos, a los que también les hemos dado espacio en los videos. Pero lo de hoy, lo de hoy es sin duda extraordinario. Tenemos a un México japonés desarrollándose en Europa y dispuesto a representar a México en un futuro. Yo soy Fer Herrera y esto es Área Técnica MX. A continuación, impresionante joya México-japonesa en Portugal. Su nombre, como bien lo dijo, es Haruki Hamaguchi, nacido en Kioto, Japón de madre japonesa y padre mexicano. Por eso es que en un futuro muy cercano, Haruki tendrá que tomar la muy difícil decisión que muchos futbolistas en todo el mundo tienen que tomar a muy temprana edad. ¿A cuál selección representar? En este caso, a la de la tierra de su madre, que fue donde él vio la luz por primera vez en este mundo, o a la de su padre, que es la nuestra. La Federación Mexicana de Fútbol ya está en contacto con la Academia de B-Sports para darle seguimiento a los futbolistas mexicanos que ahí se desarrollan. Así es que tarde que temprano pondrán el ojo en él si es que no lo hace Japón primero. Las palabras de su padre al respecto fueron, Tiene el corazón partido en dos. Y quizá lo que más influye en el mediano plazo es cuál de las dos nos abra la puerta primero. Dado el trabajo de sus padres en cooperación internacional, han temido que moverse por distintos países en todo el mundo. Así es que Haruki, a pesar de su corta edad, ha tenido la oportunidad de jugar fútbol en muchas partes. Lo ha hecho en Japón, Bolivia, Chile, Barcelona, México desde luego, y actualmente en Portugal. El enriquecimiento cultural forma una parte importantísima en esta ecuación. Durante su estancia en Bolivia, él perteneció a una academia que está vinculada a los tusos del Pachuca en México, que a la postre lo visorearon. Ricardo Ochoa fue el que le echó el oclayo a nuestra joya, pero dada la movilidad de la familia, al final se perdió ese vínculo. Previo a la pandemia, los Hamaguchi se encontraron durante un tiempo en Japón, donde Haruki hizo las visorías en el Gamba Osaka, club de la primera división de aquel país de la ciudad de Osaka, propiedad de Panasonic. Pasó los filtros correspondientes y se encaminaba a continuar su formación ahí, hasta que otra vez la familia tuvo que partir con destino a México. Estando en nuestro país, en el Barça Academy lo invitan a representar a México en una copa en República Dominicana, y ahí logró lucir su juego destacándose con goles en partidos clave. Además que perteneció también a la academia Marcet en Barcelona, destacando su buena adaptabilidad en cada lugar que ha jugado al fútbol. Verdaderamente notable su proceso hasta el momento. Después se establecieron en El Salvador, y fue ahí donde Wilfredo Carranza, director internacional de B-Sports, les abrió la puerta para pertenecer al gran proyecto de esta academia en Portugal. Cabe resaltar que Haruki es el más pequeño de la academia, apenas tiene 13 años y compite dentro de la categoría sub-17 de B-Sports, con jugadores hasta 3 años mayores que él dentro de los retos y complicaciones físicas que esto significa. Su fútbol destaca por ser muy inteligente, juega principalmente por la banda izquierda a pie cambiado porque es naturalmente de perfil diestro y en ocasiones funge a la perfección como falso 9. En la pantalla muestro algunos datos de su análisis deportivo, y aquí podemos ver que Haruki es destacado en la visión del juego, volumen ofensivo, enlace y distribución. Técnicamente es dominante y cuenta con una buena retención de la pelota, así como una lucidez tremenda para el servicio. Juega mucho al primer y segundo toque y guardando por supuesto todas las proporciones, sus profesores lo comparan mucho con el estilo de juego de Andrés Iniesta. Tiene gol pero sobresale por ser un gran asistidor y decide rápido así como por la capacidad de adaptación a los entornos. Es competitivo, de espíritu colectivo y con mucho entendimiento del juego. Quizá por esto último podemos comprender por qué el comparativo con el fantasmita. Como dije antes, si se puede definir su juego con una sola palabra, definitivamente esa sería que es un futbolista inteligente. Algo que traslada de su vida personal al terreno de juego. Fuera de la cancha Haruki está aprendiendo su cuarto idioma, habla japonés, inglés, español y ahora le está dando con todo al portugués. Además que lo describen como un tipo humilde, disciplinado, amigable en su comunicación con los demás y siempre dispuesto a trabajar y aprender. A final de cuentas es japonés, muchachos, por supuesto que es un tipo muy dispuesto y disciplinado. Esa conjunción de atributos o características propias de su cultura mezclados con su lado mexicano y su formación en Europa, atendiendo temas psicológicos propios de un atleta en desarrollo, nutrición apropiada, análisis constante especializado en aptitudes individuales, enfoque a la profesión y tratamiento a sus puntos a mejorar en el seguimiento adecuado. Pero uff, no te cuento qué clase de deportista y gran persona están haciendo aquí. Por eso es que no hay que perderle de vista ni un segundo a partir de ahora. Equipos como el Porto, Benfica y Rioave ya cuentan en sus categorías menores con futbolistas formados en B-Sports. Así es que para Haruki la oportunidad de dar el siguiente paso está a la vuelta de la esquina. Solo hace falta continuar trabajando duro y darlo todo como seguramente hace día con día. Ya hemos hablado muchas veces antes de las ventajas atléticas y deportivas que tienen los futbolistas mexicanos jóvenes que se forman en los Estados Unidos, distinguiéndose de las formas en las que lo hacen en nuestro país. No digo mejores o peores formas, simplemente digo diferentes, y eso nos enriquece como fútbol y potencialmente selección en todas las categorías. Asimismo los futbolistas mexicanos con raíces sudamericanas, el oficio, la cultura futbolística, la pasión, las características propias del entendimiento del deporte en el sur del continente también nos enriquecen. Y ni se diga los mexicanos con ascendencia y crecimiento europeos, nos aportan por supuesto un plus. Ahora imaginen lo que significa para nuestro futuro una promesa japonesa con raíces mexicanas que se está formando de manera tan especializada en el fútbol europeo. Desde luego que es algo para tomar seriamente en cuenta. No se trata para nada de hacer en un futuro una selección con mezcla de todo el mundo. Se trata de tener una identidad futbolística enriquecida por otras formas de ver este deporte, otro tipo de formación, otro tipo de cultura, otras formas de trabajo, otras filosofías, otras idiosincrasias y percepciones. Y al final, que todo se distinga porque somos mexicanos. Y por supuesto porque somos bien chingones. Como se los he dicho antes muchachos, el nacido aquí de pronto ama a su país porque no le queda de otra. Y hay quien se encuentra lejos o que no necesariamente nació acá que lo ama y lo defiende por decisión propia o convicción. Así es que vayámonos olvidando un poco de las imaginarias líneas divisorias que como dijera Chabela Vargas, el mexicano nace donde le da la regalada gana, padrinos. Para mí es tan mexicano uno que nació en Temazunchale, San Luis Potosí, que uno que nació en Kioto, Japón de padre mexicano con la sangre azteca corriéndole por las venas y nuestra cultura arraigada en sus raíces. Así es que háganle como quieran. Ahora sí, ¿tú qué opinas, padrino? Como hice con Zeus, también quisiera blindar un poco el reportaje sobre Haruki. Como afición somos tantito tóxicos y los conozco a la perfección. Van a sobrar los que dirán, ya lo van a empezar a inflar desde chamaco, desde muy jóvenes vendiendo humo. Al final no llegan a ninguna parte. Dejenlo que crezca. No ha hecho nada aún. Va a terminar igual que todos. No trae nada, en el barrio hay mejores. Y todo el montón de cosas que luego dicen, acá no estamos inflando a nadie ni vendiendo humo. Solamente estamos dando a conocer a todas estas jóvenes figuras para que ustedes estén pendientes de su desarrollo y vean cómo crecen terminando de pulir sus grandes cualidades y sean parte de su transformación de joyas a realidades. Se trata de que en este momento de su carrera les den amor, no cuestionamientos de futbolistas profesionales. Es destacar a los que desde chicos están rompiendo la madre trabajando en cumplir sus sueños como lo hace Haruki y darlos a conocer al mundo para que ellos sepan que ahora tendrán la mirada encima de una afición que les va a exigir dejarlo todo por cumplir sus objetivos. Y al final cuando eso se logre, darlo todo por su selección. No es darles la responsabilidad que no merecen a tan corta edad, que es darles la motivación que este gran país ofrece con cariño como afición. No es para levantar falsas expectativas, es para elevar el compromiso de estas joyas con su sueño y su país. Que si bien en algunos casos como este no es el de nacimiento, sí es de amor, raíces y cultura. Al final de cuentas la opción de ir a Japón permanece ahí, y esa ya es labor de la Federación Mexicana de Fútbol, acercarse a él, mostrarle su proyecto y el interés por que se quede acá. Mientras tanto tú como ves a nuestro Haruki, ¿hasta dónde crees que llegará en el fútbol profesional dado todo lo que te conté? ¿Lo visualizas como una futura estrella en la selección? ¿Habías imaginado alguna vez un México japonés triunfando en nuestro fútbol? Porque él y su familia sí se visualizan teniendo mucho éxito en esto, y tal vez con eso baste. Pero aquí le voy a dejar el mismo mensaje que le dejo a todos, para que Haruki no me baje la guardia ni un segundo en su formación. Y va a ser fuerte y bastante claro sin miramientos, algo que también le diría a los ojos cuando lo vea en la primera oportunidad. Recuerda que te vamos a tener en la mira bien de cerca, genio. No hay excusas para no triunfar. Ahora ya déjate caer con todo pues en esa caja de comentarios. Vamos a incendiarla juntos dejando el alma en el análisis, y tus conclusiones sobre este tema. Gracias por escucharme, yo fui Fer Herrera, y esto fue Impresionante Joya México-Japonesa en Portugal. Si te quedaste hasta el final de este video, ante todo muchas gracias. Ya para despedirme te reitero la invitación a formar parte de los miembros del canal. De verdad que no te vas a arrepentir y valdrá la pena cada peso. Tendrás acceso a videos y transmisiones en vivo exclusivas de nuestro contenido, con programas y secciones especiales solo para miembros. Menciones en los videos y colaboraciones. Podrás aparecer, aportar y crear junto conmigo los videos sobre los mejores temas de nuestro fútbol. Además te invito a unirte también a nuestro nuevo canal de Telegram, que es gratuito donde estaremos siempre en contacto directo. Y será un espacio en el que tendrás la información más relevante de primera mano. Análisis, debates, cotorreo y por supuesto sorteos de yersis y regalos cada mes. Junto a esos links en la descripción de este video encontrarás los de el resto de las redes sociales del canal. TikTok, Instagram y Facebook. Así como mis redes personales, Instagram y Twitter. Ojalá puedas darme follow, te querría más que ayer. Únete y forma parte de la comunidad que transformará la industria del fútbol en México. Y YouTube para siempre. Cambio y fuera.